Bueno, yo me dedico al patinaje en rampas y callejero. Se llama quad skate o roller skate. Me dedico hace tres años y profesionalmente hace dos. Es extremo, no convencional. Lo estamos difundiendo por el país, yendo a distintas provincias. Competencias se están realizando algunas acá. Hace poquito hubo una en Córdoba. Hubo una hace un año en Galicia, en España. Ahí sí pude participar. Fue una competencia mixta, hombres y mujeres. Y bueno, ahí pude salir segunda. Y bueno, nada, sí, participo en eventos todos los años. Cuando acá es invierno me voy a Europa o a Estados Unidos por eventos, también competencias. También una competencia en Estados Unidos. Bueno, la verdad que este skate park es bastante completo. Tiene un bowl gigante que en Argentina no tenemos muchos. Y me di cuenta que al viajar la gente se tira de bowls gigantes. Y uno dice, wow, yo no tengo uno así en Argentina para practicar. Y de repente que hagan este bowl, que está buenísimo, porque tiene una parte chica, una parte grande. O sea, podemos entrenar un poco de todo. Y tiene una parte de street, que hay bastantes barandas. No, es re completo. Y uno, para mí, ahora que lo vine a probar, uno de los mejores de Argentina. De Trelew. Me vine oficialmente para esto. Sí, a conocer la pista nueva. Y bueno, felicitar a los chicos, a la gente de acá, la verdad, porque consiguieron un espacio increíble. La verdad que este quedó muy bien, como lo hicieron los módulos, todo. Todos los años está el circuito nacional skate, que va pasando por distintos lados. Hace tres meses se hizo en Lago Puelo, la quinta fecha. Así que yo creo que dentro de poco podés llegar a ver algo acá también. De Caleta Olivia. Vine especialmente para esto. Vinimos a probar esto. ¿No bastes ya? Sí, está muy bueno. ¿Ahí por la zona sur, en Caleta, tienen? No, solo tenemos dos barandas y un rampín. Vine a probar acá. Está muy bueno. Mauricio, yo soy de acá de Scales. Estamos flasheando. Hace un re tiempo que estamos peleando y re contento que ya esté inaugurado. Pero yo andaba en los cortes de calle. Empecé a andar después en la placita del sol, en la destra. Así que re contento que se pueda andar ahora. Para toda la vida y para todos los pibes. Hay un montón de chicos que están empezando a andar que van a tener mucho level. Mucho level.